Así que todo bien para todos Y con esta me despido Y soy Alotrusquilandia Esto es la esquina del movimiento Ey, vamos arriba mi gente Ey, todo mundo arriba Ey Ey, even for my niggas Como, ey Soy Alotrusquilandia Esas pipas en el aire Ey, pipas al aire Y en for el adicto Ey, ahora si Ey, ey, ey Que está ahí el volcán Galeras Y que se duela el que se duela Porque esta mierda pisando fuerte Ey, even for my niggas Y mirando Si estás A la esquina Y dice así Muchos hablando, cuegándose Con su propia H Bienvenidos a los inicios De maldad débil Sonido real de calle Sonando real maniga Saludo abajo pastolaria Ey, sonido que embala Que hipocresía Raperos que comen raperos Perro come perro Ratas que comen leones por acá Ey, amigo ese ratón del queso Del pillo en el gane La muerte de la vida Sonando los barrios de pastolón Colombia hit go on the run Yoga eco Que olor a weed Que olor a weed Están by me Espera que voy a llamar al demoní Muros de lamentos que se raspan Pánico sobre cuatro ruedas En la comuna Suenan los gritos Pasada la noche Mala hora para esas noticias Ey, ey, como Soy Alotusquilandia Vamos a la plaza, manos arriba ¿Qué pasa con esto? El reto pa' la esquina Ey, oh Ir aquí De donde sea Para donde el camino Nos quiera llevar Un saludo para Los ghettos de Pastoco La Riata Records Onde el clica Tú súbete a este tren Droga Melody Para tus oídos Ey, John Ford de Bill Se le nota Sé que él es pesa Y que en el hip hop on the run Soy su más grande dolor de cabeza Así se lo hace real Escúchelo Intente, cópielo Haga algo más que pegarlo Ey, no necesito un bareto en la mano Para pasar de real Si mi propio sonido es una traba Y si se pica y se timbra Al pedazo para que en la vida aprenda Que esta vida es más que la película ¿Qué crees vivir? Comer mierda para comer pan Y subsistir Ey, y subsistir En la calle manegas Como Y aún por on the run Ey, la Riata Records Soy a los trusquilandia On the run Ey Y el que nace nea muere nea Morimos parados en la raya En el pie Adictomanía Y aún por niñas La Riata Records Representando Riata Records Underground Almas perdidas rellenando Y con otros el down Indicios de maldad Amor y miseria Solo el principio de esta historia Y no me importa Si no tengo ayuda Si la colectiva sucia Me da su espalda Solo, solo, solo He hecho más Que con un montón de falsos Que creen poder juzgar No me importa Subirme a una puta tarima Si este sonido real de calle Suena más de una bocina Y si se pica por la percha Bajo esa facha ancha Le tiemblan las piernas Amor por el rap Siempre con la cultura Para los detos y las clicas Ey Un saludo para todos los socios Que se soya en el rap de Joe Ford Y así Suena como se debe Porque se la vive Porque se la vive Y la buena D.A.M.4 on the ground Y así mato esto Manos arriba Manos arriba a todo mundo Ey Vamos, vamos Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Ey T.A.M.4 my niggas Ey, la buena Bueno La buena mi gente Pa' quien se lo soy yo Y pa' quien no La buena Saludos a las niggas Bendiciones Y que siga el Ali Que es más que no está Que se lo soy ya Y que siga el Ali